No quería morirse, él me decía, yo no me quisiera morir todavía, pero ahí vamos a ver, le dije yo como así soy de mera jugada quizás, ahí vamos a ver a quién nos sale la visa primero, si a usted o a mí, y ahí le salió primero, pero qué vamos a hacer, ya lo tiene Dios allá descansado, él está descansando, yo sigo aquí en mi meta de sufrir, cosas hay que ver, yo a mí no me preocupa que la gente diga, esa hija, a ver por qué tenías viejito, el señor no necesitaba esas cosas ni yo tampoco las necesito, yo no necesito esas cosas, no, ya pasó todo eso usted, ya pasó todo eso, los trastes están aguardados y ya están enrocados y no hay nada, porque yo tengo a quien respetar y si yo le juego el chupo al señor, ay viejo, tengo que verlo, viejo estaba joven, cuando estaba joven, yo no le voy a decir que no, le volaba a cuto, porque a mí me gustaban los bailes, a mí los bailes sí me gustaban, yo hoy me arrepiento de haberle dado la vejeza al señor, no, la juventud, desde que se agarró el corcón aquella vez, ya no paró, no, créanme, no, créanme, no quiero que se diga, no, no fue fácil, esos pies estaban bailados, eso sí, bailar, si bailé, noche entera bailábamos, no me arrepiento, porque lo que es, bailaba pues, como un trompo, lo que me acuerda, lo que me acuerda, digo que me dan cara de río hasta la fecha, eso hace años, iba a una cojadía donde una tía, yo había dejado un higarrobo en la casa, y como estaba bien jovencita, porque miren como me miré en ese foto, hay gente tíltera, bien bonita en el católico, quizá era bonita, pero ya de vieja ya me hice feo, porque los años me van, y a la hora que me había dormido en una silla, vamos a bailar, me dijo un muchacho de los músicos, de unos reinosa, y andaba uno de algo de enamorado, de usted, de él, de mí, vamos a bailar, me dijo, y me levanto, me meto a los dos negras, y preguntando por el garrobo, y me quedaron a dar el garrobo, que chiste lo que hicimos, porque yo pidiendo un garrobo andaba, y estaba adormitada, adormitada, pero bailaba, miren, quiero descuadrar el garrobo, qué remedio, dije, una ñeta que es algo bandida. Allá en Guatemala me habían servido almuerzo a todas. Y ese es el hierro, estaba echándosela. Y vienen y me van a poner un envase así, a la de mis platos. No les expliquen eso porque por donde yo hace miran en algo los demás me dicen, ¿qué? Yo estoy andando aquí. Sí, uno no hay que... Aquí, yo, donde quiera, soy la misma. Anden a otro lugar. No, yo no ando para esas cosas. Yo siento que a Dios no le voy a pagar mal porque Dios es lindo conmigo. Más de lo que el Señor me da, no puede. Y que Dios bendiga a toda esa gente que son conmigo. Porque yo, ahí he estado una mañana y yo me puse grave en la mañana. Yo pensé que me iba a morir de este dolor y no me había quitado bien. Pero decía yo, Dios mío, ¿qué será? Que me voy a morir porque me dolía todo eso y me humillaba. Todo eso me humillaba. Yo un día fui a estar en Jerónimo y pensar que iba a morir. Y yo no solito. Porque yo no sé, a mí me da miedo, yo siento que no sé. No, pero eso es una, este... Africión. Que la muerte es fea, es un dolor. ¿Cómo se llama eso? Una pesadilla. Ajá. No, yo lo que le pido a Dios es que me dieran una oportunidad de esperarme a mí. Lo que yo espero. Eso que yo digo. Si ahora vinieran mis hijos y mañana me llevan a mí, así que feliz así. Sí. Porque mire, es bonito morir. Y yo, según como yo soy, yo pienso que así me va la muerte. Yo sueño mi amor. María, quisiera morir con la cabeza de aquí. Pues anoche me fui a acostar. ¿Quién era que estaba? ¿Ustedes? No sé. Es que yo de pelo de dos noches. Y a mí el de pelo me hace daño. ¿Cuándo vinieron? No, diez a la vez. Diez a la vez. Diez a la vez. Y nos vino usted por bien. Sí, nosotros fuimos como a las... A las once. Pero usted no. ¿Usted le dio aparaturo de venir? Es que a él no lo dejaron venir. Sí. Lo tenían amarrado. De noche no lo dejaron salir a él. Tenía miedo. Él es muy bravo de noche. Tenía miedo que brincara el cerco con la niña Marisol. De ahí a correr. De ahí a correr. Yo sé que le ponen riesgo. Y si se lo hablaban un ratito. Es que solo estaba. Pero me va sacando un dolor de hueso. Desde las plantas, los pies. No, pues de chaques hay en la vida. Pues sí. El pretexto hay toda la vida. Nuevo. Hasta la rodilla tenía que caminar con unos cuadros. Y yo le dije a Mincho. Ya no voy a venir. Tenemos que ir a acompañar a la señora. Usted es como usted. Me dijo. Y aún no está tu palabra. Así es que nunca. Nunca. Estaba chingando. Te voy a decir algo. ¿Cómo te puedo decir? Nunca le quieras amar a nadie si vos no. Nunca promete lo que no va a cumplir. Sí. Ajá. Nunca forces a alguien a algo que vos no sos capaz de hacerlo. Porque para que Mincho yo quería caminar de noche para allá. Porque vos lo empujaba a uno. Es que. Ofrecer. No. Hablar. 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 Es fácil. Ver los hechos de cumplir. Perfecto. Cumplir es en serio. Sí. Por eso dice una palabra. Que si no ha de cumplir uno no hay que prometerlo. No hay que hablar. La palabra que ella no juzgué es porque no se haya juzgado. No. Es lo mismo. Es otra cosa. No. Pero ahí es diferente. No. Hablando en serio. Ajá. Ella ya está metiendo otro tema. Acuérdese que los pies. Los pies son muy importantes en el cuerpo. Y si tenía un dolor en pies hasta la rodilla de respeto. No es verdad. No lo deseo a nadie. No. Si tiene dolores en su parte de su cuerpo sabe que es un dolor. Yo ese día yo andaba a dejar mi pata que como que se me iba a volver a zafar la cabeza. Que dolor. Como tantas vueltas y vueltas y vueltas. Porque todo el rodeo de hijas hay. No le hicieron. Dura. Ah si. Ah. Los hijos. Hijo de él. Me dio cien dolares a mi para que me mandara a comprar pan y café. Y la caja de la señora le pidió. Ella la puso. ¿Cuál año? A mi hijo. Ella pidió la caja. Cuando lo tenia yo ahi en la clina. ¿La nuara fue? Si. Cuando lo tenia yo ahi en la clina. Cuando el doctor. Llegó y le dijo. Yo no la vi que se metiera. Porque como mi mamá andaba. Se metió a la cita. A la cita. Cuando lo tenia a el. Y le dijo. Don Valen le dijo. Dice que le dijo. Usted se va a ir. Pero lo que le he prometido. Se lo voy a cumplir. Era la caja. Y ella no pagó. Se la pidió a alguien. En ese entonces. A el se la pidió. O la estaba pagando. O la estaba pagando ella pues. Ajá. Y lo mandaron a preparar bien. Y el podía verla hace dos noches. Entonces este. No se acuerdan ustedes las ultimas palabras. Las ultimas palabras de el pues. No. Lo que me dijo así fue. Agradecido que estaba por el Cristo. Por eso estaba agradecido a el. Y por eso le mandé a comprar los yogures. Y le mandé a comprar los que eran grandes. Los botes que está roto. Y los cuatro sueros. De ese vitaminado. Nosotros le damos con jeringa. Porque si se le daba en un pasita. O en el bote. Ya no tomaba el. No pero antes de todo eso. Lo que platicaba con usted. Pues mire. Lo que él platicaba antes. Era eso. Que él decía. Que él no quería morir. Para no dejarme sola. Mire. 14 meses. Cuando yo me muera. Usted solita. Se va a quedar así. Donde. Primero. Ninguno de los dos. Todavía. Mire. Yo pues no le quisiera morir. Le decía. Porque morirme yo. Ay. ¿Usted cree que yo no pienso eso? Le decía. Le decía. Hace una manera. Mala. Que ahí tengo mi desayuno. Para mañana. No tuve valor de lavar. No tuve ganas de vaciar. Porque sí. Me sentía mal. Vaya pues niña gatocha. Yo vengo pues. Por una misión. De un amigo suscriptor. Sí. Miren. Alguien que me la agarre aquí. Alguien que me la apriete. Agarra el tronco. El arbolado. El palo. El palo. Igual ya está celoso. Porque no lo agarraste vos. Así. Cuidado. Vaya. El amigo santo. Que comunicó conmigo. Y me dijo que le trajera estos 50 dólares. Vaya. Vaya. Porque este. Él ya no pudo. Este. Yo le pregunté. Aquella vez. Si necesitaba algo. Y me dijo que no. Supuestamente habíamos quedado para. Siguiente día. Que yo le iba a traer algo. Para que diera. Sí. Pero como. Ese día lo enterramos. La niña Marisol. Como a las nueve de la mañana. Me dijo. Como yo había pensado que lo veláramos esa noche. Otro día. Pero ellas no quisieron. Me llamaron a la reunión a Miami. Verónica Catalina. Verónica Catalina. ¿Por qué vamos a velar a mi papá hasta mañana? Porque yo así. Hijo mi deseo. Le dijo. Como me dijo la. Una nera que fue mía. Es que ahí. Usted mandaba a mí. Y mi hija por eso no vino. Pero no venía acá. Bueno. Pero así es de que. Yo les agradezco. En gran manera. Entonces aquí les voy a entregar los cincuenta lucas. Dos tonos. Veinte. Cuarenta. Y dos días cinco. Cincuenta. Cincuenta lucas. Cincuenta papeles. Gracias al amigo Santos. Que Dios bendiga a ese amigo. Cincuenta peludos. Por sus colaboraciones. Y le pido a Dios. Bendiciones para ellos. Que Dios les dé fuerza. Que trabajen. Que no se van a olvidar de mí. Porque. Yo siento. Este. Una gran. Esperanza. Una fe. Con ustedes. Más que todo. Porque ustedes. Los que andan poniendo algo. Sus pasos. Desocupan su tiempo. Dejan de hacer sus quereres. Tanto ellas. Como ustedes. Entonces. Pero yo les agradezco a estos amigos. Que como me han ayudado. Y me siguen ayudando. Gracias a Dios. Y la van a seguir ayudando. Primeramente Dios. Que Dios los bendiga a ellos. Allá donde están. Y les agradezco. En gran manera. Ustedes también. Porque. Ustedes son los que andan ahí. Haciendo algo por uno. Porque. Yo quiero guardar necesitar. Ir a la clínica. Un día. A la clínica. Un día. Yo me siento bien mal. No es que sea ella. Del dolor de cabeza. Esa. 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 María. Esa. 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 La María. Estaba. En los nueve días. Estaba. Antes. Mañana van a ser los nueve días. Y aquí va. Bueno. Y le dijo la suegra. Y cuál es el luto. Que le. 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 Mi abuela dice que ocho días, ¿dónde? Es de humor, María. Usted no es clave. No, pero imagínense, pues, la gente va a... Humor en casos reales. Vida real. ¿Los casos reales? Ya pensaba que tenía que me prestaba el teléfono para que... No, no, es que aquí ya lo va a trepar. Mañana le voy a tener que... No, no, no. No, pero hay bastantes ancianos, así como Don Balin, que la familia lo apartan, pues, de la familia de él, entonces hay que conseguirle uno. ¿Qué le traemos a Chengazola? ¿Qué le traemos a Chengazola? ¿Qué le traemos a Chengazola? ¿Quién quiere Chengazola o Cucharas Patas? A Chengazola ni con carne. Vaya, los amigos suscriptores van a decir, ustedes no guardan respeto, pero es por sacarle sonrisa a la niña Catocha, para que no estés triste y todo, va. En la mañana los esperaba y ya también tienen aguarda ellos. Mañana vamos a venir. Porque yo estaba atragida y yo solita y cojo. Hoy a mediodía me tiré en mi mamá que viene el cipote de la niñeta de trabajar. Mañana al pelar tienten. Mamá me dice, ya comió. No, hijo. Enquí a comer para la noche. Ayer que hacía esculto, me regalaron dos platos de comida. ¡Qué barbaridad! Como dijo el esposo de la amarilla, cuando está enfermo, mal le ofrecen comida a uno. Pero cuando está alentado, nada, le ofrecen. Vaya niña Catalina, ya la venimos a ver y los amigos suscriptores ya vieron el estado de la niña Catalina, pues el que quiera apoyarla, pues con voluntad puede hacerlo. Vaya, graciasle también al amigo santo por mandarle a regalar esa ayuda a la niña Catalina, pues ella lo necesita para que compre ahí sus alimentos o sus medicinas, no sé qué ha comprado. Gracias ahí y que Dios me lo bendiga y en salud y en su trabajo. Vaya, entonces nosotros los vamos a ir despidiendo y los vamos a ver en un próximo.